Hola Fútbol Fanáticos, estamos con otro comentario de análisis de los partidos, estos son los comentarios de análisis abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los dos goles del Liverpool que le ganó a Lud Gore de local, el equipo de Steven Gerrard, entre otras figuras vamos a repasar las formaciones, no, las formaciones de los jugadores más importantes del equipo local Gerrard en el mediocampo, Lovren en el fondo, Mignolet, Henderson, Balotelli y Sterling más Coutinho, ¿no? Coutinho infaltable y ustedes se acuerdan de Motti, el loco de Motti, no es el loco Motti, el loco de Motti el que atajó los penales, ¿se acuerdan? el Ludo Gore que atajó como tres penales, el loco y metió el gol encima, bueno, hoy jugaron contra ese equipo creo que es el mismo grupo que el Real Madrid, fue un partido claramente superior lo aplastó, lo pasó por arriba el Liverpool con la pelota siempre por abajo, pegadita en el piso se la dejó a veces tener al Ludo Gore, le costó meter el primer gol que lo marcó Mario Balotelli en los 82 a los 90, Dani Avalo, luego de un pase largo desde la mitad de cancha eludió a Mignolet, y dijo, bueno, le tengo que cortar un buen, ¿cómo no se impactó en el último minuto? bueno, tira la pelota larga, la corre hasta el último Manquillo, el ex jugador del Atlético de Madrid que está préstamo en el Liverpool pum, penal, listo, penal de Borja, dice el árbitro a patearlo, Steven Gerard, que lo patea a los 92 marca al tanto el emblema del Liverpool para darle la victoria a los Reds merecida la victoria, había sido la figura del encuentro el arquero visitante, había tapado 4 o 5 pelotas clarísimas de gol el arquero, ya le dije, Borja, el peladito Borja, el primer gol viene de un centro y de la izquierda se equivoca en la defensa, Ivalo Telly define con la pierna derecha al otro palo el centro era de Moreno, el muy buen lateral derecho, el español, el ex Sevilla Ivalo Telly convierte su primer tanto en el Liverpool, me parece que es creo que sí, yo tuve la oportunidad de relatar los partidos de Liverpool me parece que es el primer tanto el número 45 consigue el primer gol en la Champions para el Liverpool en esta temporada la 2014-2015, la Liga de Campeones mucha ilusión en todo el público red y el empate del partido, ya les digo venía después de una pelota larga que metían desde la mitad de cancha un pase excelente para que el delantero eluda al arquero y marque el gol, Dani Avalo, hasta que llegó el penal no podía cortar, llegó el penal que ejecuta Steven Gerrard, que casi ni lo gritó por vergüenza el capitán del equipo red, que define el palo izquierdo del arquero muy bien pateado, esquinado, espectacular el mediocampista de los mejores mediocampistas de la historia de la Premier League por lejos, por lejos un claro referente ganador en todo lado ganador de todo, encima impresionante, un animal se tira al piso, cabecea le pega con la izquierda, con la derecha de afuera del área, de 35 metros de 50 juega de media punta, te jugó de 8 te jugó a volante por izquierda en todas las posiciones jugó y empezó de lateral derecho, si no mal recuerdo hace como 15 años lo estoy hablando empezó como lateral derecho me parece pero bueno, un fenómeno total que le dio la victoria al equipo red donde tuvo 7-8 ocasiones de gol hubo un buen partido de Chico Sterling muy desequilibrante como siempre el Chico Sterling lo sacó a Coutinho cuando no encontraba el resultado lo sacó a Coutinho faltando 22 minutos para que se termine el partido en los 68 y lo puso a Lucas un mediocampista más de contención para que se libere un poquito más Gerard y lo puso a la lana que a mí ni fue ni fa lo sacó a la lana, perdón que para mí ni fue ni fa y ya es el segundo partido consecutivo que lo saca, si no mal recuerdo y entró Borini el ex delantero de la Roma y del Sunderland también pasó por el Chelsea pero pasó a saludar a los compañeros porque prácticamente no jugó dicho esto muchachos abajo en la parte de descripción tiene el link para entrar a ver los goles del partido nos encontramos más tarde un abrazo grande chau